Uno se enoja porque se están jugando muchas cosas, pero también se entiende que quizás pudo no ver la acción. Fue una pelota por ahí rápida o quizás cayó un poquito más atrás. Fue la jugada penal, pero creía yo que si no me agarraban podía llegar a la jugada. Había sido penal, lo vio y son cosas que pasan ya en el cara. ¿Se fueron con la sensación de que podían haberlo ganado? A lo mejor si duraba 5 minutos más, lo tenían. Sí, sí, una lástima por ahí la fase nuestra en el gol de Vélez, un balón jugaba hacia atrás y después de los goles tuvimos ahí unos minutos del concierto y volvimos a hacer como vos, porque la tengo más después en el tiempo que fue todo huracán, salió una jugada de Vélez, de Martínez que tiró cruzado y después se dominó una pelota, tuvimos situaciones y terminamos separando un poco, tuvimos una, dos llegadas más como paramos y ganamos. Vamos por un camino, el equipo mostró siempre personalidad para buscar los tres puntos, lo que pudimos hacer, tenemos siete de nueve en esta reanudación y es un partido muy importante para nosotros en la fecha que viene, entonces tranquilos a descansar y a seguir así. Matías, ¿qué respuesta recibiste el árbitro cuando terminó el primer tiempo que fueron a reclamarle? Nada, uno, no es lo importante de la respuesta, claro, siempre que se hable con respeto de las dos partes no hay ningún problema, uno lo que intenta hacer es, bueno, marcar su territorio, acá todos queremos ganar, se estaba reclamando algo justo porque si no hubiera creído que era justo si no hubiera sabido que sucedió no lo hubieran reclamado, pues, no es lo importante de la respuesta, los dos hablamos con respeto, ya está, esperemos que tenga una gran carrera y nosotros podamos seguir jugando hoy como la situación. ¿Pensás que es muy importante mantener todavía esta gacha de infatibilidad que llevan de cuatro partidos sin perder? Sí, nosotros tenemos la tranquilidad y la diferencia por ahí de la conocimiento muy duro que fue el pasado cuando nos fuimos a la cancha, tenemos una idea de plaga, nos fuimos convencidos de esa idea, estamos confiados con las armas que tenemos, sabemos que ahora es muy difícil, pero tenemos esa baja, entonces, a partir de eso vamos siempre a buscar los tres puntos, entonces es un juego de manera de tratar posible, sea que sea lo que tengamos, tenemos que seguir pensando, y la manera correcta de apagar los partidos. ¿Lo que cambió es eso? ¿Ahora tienen una manera clara de encargar los partidos? ¿Saben a qué están jugando? Sí, sin duda, todo se hace mucho más fácil, para el equipo y para cada jugador. ¿El Lille se metió atrás o Huracán lo metió atrás a veces? Mirá, un partido en el tiempo fue parejo, en el último tiempo sí, se metió a otras metas, pero creemos que tuvimos, bueno, si querés, eso de jugar, entraron bien y jugaron bien, y jugaron más, y quizás porque no los pudieron contener, hicimos un gran desgaste, un gran esfuerzo, tuvimos un premio que por ahí todavía hacía. ¿Pensaste que no entraba en un momento? Porque hubo dos jugadas, que fue, atacó Batman, pegó el palo, se iba cerca. Sí, sí, me ha tocado jugar muchos partidos, como ha habido situaciones parecidas, entonces a esta altura en mi carrera, yo siempre pienso que podemos tener la chance, empatarlo en ese objetivo final. Por suerte la tuvimos, una vez que lo empatamos, seguí pensando que lo podíamos ganar, tuvimos una chance más, eso es lo positivo, creo que tanto yo como mis compañeros lo pensamos, y podemos sacar un resultado positivo.